Los milagros siempre van a ser el centro de atracción de la vida de Jesús, como de cualquier persona que quizás tenga estas capacidades taumaturgas. Pero, ¿en qué consistían esos milagros? ¿Qué clase de milagros habían en su tiempo? Jesús, ¿qué buscaba detrás del milagro? ¿Y para qué nos sirve a nosotros la experiencia de encontrarnos ante un milagro? Quédense con nosotros en este nuevo acercamiento a los textos bíblicos. La Palabra, un nuevo acercamiento a los textos bíblicos. Lo que podríamos decir primero con respecto al milagro es que es un hecho asombroso que en su momento maravillaba a todos, pero que no generaba ninguna explicación. Esa sería la respuesta breve a nuestra introducción en esta explicación, en este acercamiento. Interesante porque normalmente siempre detrás del milagro se generan muchas más realidades que las personas quieren surcar, conocer, profundizar. Aún mismo la iglesia, pero realmente en el tiempo de Jesús era algo más sencillo. Más sencillo, más simple, que en la persona encontraban dos realidades. Una realidad que se constataba, que invitaba a la persona a maravillarse, pero que inmediatamente era dirigida hacia Dios. Vamos entonces a introducirnos en nuestra respuesta extensa, no sin antes ponernos en las manos del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios Padre, bien de mis hermanos y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, y perfección al acabar. Amén. Bueno, entonces, indudablemente Jesús hacía milagros. Eso está constatado tanto por la historia, como también por el texto sagrado que nosotros conocemos con el nombre de Biblia. Pero entonces, ¿en qué consistían? ¿Qué clase de milagros fueron o existieron? ¿De qué tipo? Podríamos introducirnos diciendo que había o hubo en su momento milagros espectaculares, como por ejemplo la resurrección de Lázaro. Ese es uno muy característico. Otros milagros tal vez como curiosos, que es sacar la moneda de la boca de un pez para pagar un impuesto. Recordemos esa cena de Jesús con Pedro. Igualmente, cuando iba a ser apresado, este hombre discípulo le corta la oreja a este soldado, entonces Jesús nuevamente la restituye. O igualmente un poco como enigmáticos, como inimaginables. Maldecir una higuera y que al otro día estuviera seca. Cosas de ese tipo, ¿no? Nos encontramos en el mundo bíblico. Pero podríamos catalogar los milagros en tres clases. La primera sería milagros sobre las personas. Vamos a leer un ejemplo rápidamente. Yo les invito para que en sus Biblias busquen el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Allí en el versículo 10 encontramos un ejemplo. Un sábado estaba Jesús enseñando en una sinagoga y había una mujer que llevaba, hacía 18 años, poseída por un espíritu que le producía una enfermedad. Estaba encorvada y no podía enderezarse del todo. Jesús al verla la llamó y le dijo, Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos, inmediatamente se enderezó y se puso a alabar a Dios. El jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús sanaba, en sábado empezó a decir a la gente, hay seis días en que se puede trabajar, vengan a que él lo sane en esos días y no en sábado. El señor le respondió, hipócrita, no suelta a cada uno de ustedes su bueyo, su burro del establo en sábado para llevarlo a beber. Y a esa que es una hija de Abraham, a la que Satanás tenía atada, hacía 18 años, no convenía soltar la desotadura en sábado. Este es uno de estos ejemplos que nos vamos a encontrar en los textos bélicos para constatar indirectamente que hasta los mismos, en este caso, jefes de la sinagoga o personas judíos o los dirigentes judíos veían que era algo normal el hecho de realizar un milagro. Por lo tanto, que le decían, pero ¿por qué lo hacen sábado? Si quiere hacer milagros, hágalos otro día diferente. Entonces, no había pues como una, digamos, como lo que nosotros en la actualidad percibimos delante del milagro, que es una cosa extraordinaria. En ese tiempo era un poco más común. Además, pues, de este ejemplo de Lucas, pues, tenemos otros ejemplos malos, los diez leprosos, el endemoniado de los cementerios, etcétera. Pero también hay otro segundo grupo. El primero sobre las personas, el segundo sobre la realidad de la naturaleza. Escuchemos entonces también el Evangelio de Lucas, pero ya en el capítulo quinto miramos la multiplicación de los panes, del cual, pues, ahorita también vamos a profundizar un poco más los versículos del 1 al 11. Estaba Jesús en cierta ocasión a la orilla del lago de Genezaret y de repente se juntó un gentío que, para oír la palabra de Dios, vio Jesús dos barcas a la orilla del lago, los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la separara un poco de tierra. Se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, rema hacia dentro del lago y echen las redes para pescar. Simón respondió, maestro, estuvimos toda la noche intentando pescar, sin conseguir nada, pero solo porque tú lo dices, echaré las redes. Lo hicieron y capturaron una gran cantidad de peces. Como las redes se rompían, hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se postuló a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y ahí continúa el texto para mostrarnos un milagro sobre la naturaleza, la multiplicación, la multiplicación. Esto pues con respecto a la realidad de los peces. También tenemos entonces otro tercer grupo, el grupo de los milagros sobre la vida, la existencia de las personas. Entonces tenemos las personas, la naturaleza y sobre la vida. Aquí está pues el más característico que nosotros conocemos. Jesús, podemos buscarlo también en el mismo evangelio de Lucas, en el capítulo 7, en estos versículos 11 y siguientes. Dice a continuación, Jesús se fue a un pueblo llamado Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Entraron ya y encontraron a una mujer, a una viuda, que llevaba a enterrar a su hijo único. Lo acompañaba mucha gente del pueblo. El Señor, al verla, se compadeció de ella y le dijo, no llores más. Y acercándose tocó el ataúd. Quienes lo llevaban se detuvieron. Entonces dijo, muchacho, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y alaban a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Y la noticia se propagó entre todos los judíos y por toda aquella región. Ahí está pues entonces el tercer grupo. Además, pues también hay otros más. La hija de Jairo, Lázaro, que lo conocemos bastante bien. Entonces, con respecto a estos tres grandes grupos, los milagros sobre las personas, los milagros sobre la naturaleza o sobre la vida de las personas, se ha intentado como dar una definición, buscando como un común denominador entre ellos. Y en la época, pues de Jesús, realmente no se conocía bastante bien como lo hacemos nosotros ahorita en la actualidad, aunque ahorita también está en un progreso, el hecho de ciertas leyes de la naturaleza. Ellos no las conocían. Habían algunas, quizás de pronto por la realidad de la astronomía, pero no había pues como una certeza total sobre la posible transgresión de esas leyes. por ende tenían algo que nosotros, pues lastimosamente hemos perdido y es esa capacidad de maravillarse ante las cosas. Además que sabemos pues que normalmente pues estas leyes siguen creciendo y se van descubriendo cada día más. ¿Por qué les digo yo esto? Porque si el milagro lleva a la persona a comprobar la existencia de Dios, entonces ya no sería necesaria la fe. Por ende, cuando Jesús va a realizar un milagro, lo primero que pide o el presupuesto principal es que la persona tenga fe. Vete, tu fe te ha salvado. Es una de las respuestas típicas que encontramos en el texto del Evangelio. O igualmente, si el milagro llevara a comprobar la existencia de Dios, el mundo estaría obligado a creer en ese Dios. Por eso, digamos que era una referencia con respecto al milagro más natural. Para el tiempo de Jesús, entonces, el milagro era un hecho asombroso que maravillaba, que sorprendía, que admiraba a todos, pero que no generaba ninguna búsqueda científica, ninguna explicación, ninguna realidad como extraordinaria. Quizás de pronto por lo que estaban más habituados. Ahora, el milagro siempre va a tener dos características importantes. El primero, un hecho fuera de lo normal, fuera de lo común, y que todos pudieran ver, que todos, digamos, estuvieran como participando. Y el segundo, que tuviera un sentido religioso. Y ese sentido religioso, pues, lo adquirían por las mismas personas. Porque milagros o cosas buenas también puede hacer, digamos, no tanto pues, cosas buenas, es decir, el milagro o cosas en beneficio de las personas lo puede hacer también el mal, pero no precisamente llevar a que la persona lo referencie como una experiencia divina y la posibilidad de crecer más en esta comunión con Dios. La palabra milagro proviene entonces etimológicamente hablando del latín mirari, mirari, que significa admirarse. Entonces, una admiración sin necesidad de explicación sería la definición más corta que podríamos dar de ese milagro. Ejemplo de eso es entonces este texto que nosotros conocemos muy bien de la multiplicación de los panes. ¿Por qué les digo que es un texto que nos puede ayudar a entender esto? Porque con respecto a él se ha hablado mucho y nosotros pues escuchamos bastante cuando llega esta multiplicación de los panes de nuestros pastores, de nuestros sacerdotes. Y entre tantas explicaciones que hay, que a veces pues no, muchas de ellas de pronto buscan como desvirtuar el milagro como tal, como si Jesús no tuviera la capacidad o la fuerza de poder hacer panes como de la nada. Algunas personas hablan, lo que pasa es que el gran milagro que sucedió en ese momento fue que las personas como iban y venían y el transcurso de estos peregrinajes era largo y a veces eran de días y entonces de pasar de una población a otra las personas en su saco, en el lugar donde guardaban las cosas traían quizás de pronto alimento para estas grandes jornadas y entonces Jesús toca el corazón de las personas con la forma de predicar y las personas sacan de aquello que tienen y empiezan a ponerlo en común como el ágame pues en la actualidad y entonces muchas personas, la gran mayoría de las personas pueden saciar su hambre y su sed porque los demás o aquellos que tenían suficiente empezaban a compartir. Entonces bueno, claro que es que también detrás hay un gran milagro y el gran milagro es tocar el corazón de las personas para que puedan compartir de lo que tienen realmente pues sí, pero no podemos como quitarle esa posibilidad de que de la nada el Señor viendo la necesidad de las personas pueda generar ese alimento. Muchos de nosotros, muchos de nosotros lo hemos experimentado de varias formas como cuando llegan a nuestra casa, tocan la puerta y dan realmente eso material que nosotros necesitamos sin ninguna explicación, ni quién lo envió, ni por qué o cómo se dieron cuenta son cosas de ese tipo que nosotros experimentamos y que vemos con un sentido religioso que lo relacionamos con Dios, que le ponemos la fe porque somos creyentes y decimos Dios es un milagro porque hemos admirado como Dios de una forma desconocida ha intervenido en nuestras vidas. Entonces allí está como una posibilidad de adentrarnos dentro de esto que llamamos admiración o asombro o que llamamos milagro y que Dios continuamente sigue realizando en nuestras vidas. Entonces, por algo tenemos que decir que los milagros de Jesús realmente no fueron como tan espectaculares ni tan impactantes. Lo decía por el texto que leímos al comienzo de esta mujer y de esta curación en sábado porque la misma persona decía, pero ¿por qué están haciendo esto en este momento? Háganlo en otro día, no lo hagan en sábado que está prohibido por la ley. Era algo pues digamos como común, corriente. Ahorita ustedes me escucharon una palabra que yo les decía taumaturgo y es una palabra que en ese tiempo pues era bastante conocida para nosotros más bien como una palabra extraña y es una persona que tiene esa capacidad extraordinaria de realizar estos prodigios, sea porque es de la mano o por el dedo de Dios, como decimos, por el poder de Dios o porque pues otra entidad o otras personas quizás lo hayan concedido. Eso también nos puede remitir a nosotros al mismo Antiguo Testamento con tantas escenas que encontramos de hechos maravillosos. Milagros que todavía en la actualidad se siguen realizando. Pero recordemos entonces como para ir concluyendo y como para poder como solidificar un poco más nuestra realidad con el milagro porque nosotros los buscamos, nosotros normalmente pues pedimos a Dios mucho pues esos milagros, ¿cierto? Y lo solicitamos en nuestra oración. Ahorita que estamos en esta situación social, sanitaria, etcétera, nosotros pedimos a Dios cosas. Pero muchas veces sentimos que no somos escuchados, que como que Dios nos quiere o como que no somos merecedores o que realmente somos muy malos o que de pronto pues hemos hecho algo y por eso Dios pues no nos escucha o está lejano o Dios no es atento. Y sentimos entonces que esa realidad del milagro o esa posibilidad de admirarme de Dios pues como que nunca me va a tocar. Y es que muchas veces o falta la fe o quizás de pronto lo que estamos pidiendo no nos conviene o quizás el proceso por medio del cual lo hacemos está mal o quizás de pronto sentimos que de Dios es una obligación o que quizás lo merecemos. Bueno, son tantas cosas que a veces pues hacen que en vez de generar en la persona ese acercamiento, esa comunión con Dios, esa paz, esa fe, la persona se aleja. Por eso ya es la invitación que yo le hago pues a cada uno de ustedes, amigos, conocidos, cercanos, fieles de nuestras parroquias, que continuamente pidamos a Dios, tanto para nosotros como para los demás que nos ayude, como lo repetimos continuamente en el texto del Padre Nuestro, que Dios nos ayude a cumplir su voluntad. Y cumplir su voluntad es tanto en esas cosas que son concedidas o las invitaciones que nos hacen como también el hecho de que a veces sintamos que como que no, como que no somos, digamos, en el momento los depositarios de ese beneficio. Quizás de pronto más adelante, quizás de pronto es una prueba, quizás es la oportunidad de reafirmar nuestra constancia, nuestra fe, de continuar adelante, de suplicar, de pedir. Quizás de pronto no es el momento, quizás de pronto no es el beneficio nuestro, quizás puede alejarnos de la realidad de Dios. Son cosas entonces que nos hacen entender que Dios tiene su tiempo, que Dios tiene su espacio, que quiere nuestro bien precisamente, y que si llega el momento para ese gran don es porque tenemos fe y es porque se nos invita a admirarnos, a dar gracias, y es porque nos ayudará a crecer en esa comunión con Dios. Termino con una historia, ustedes saben bien que este documento en PDF, ustedes lo pueden encontrar en la descripción del video, de este sacerdote argentino, y él aquí echa una historia, yo la voy a leer, ustedes pueden también ampliar un poco más la información con respecto a la realidad de los milagros, en el documento que él escribe dice, se cuenta del gran pensador y filósofo francés Blas Pascal, que cierto día se dio cita con un amigo en un castillo, sobre la cima de una colina. A poco de estar aguardándolo, llegó este con el rostro desencajado, la ropa rota y el cuerpo lleno de magullones y heridas. ¿Qué te sucedió? le preguntó Pascal. No te imaginas el milagro que Dios acaba de hacerme, respondió su amigo. Cuando venía hacia acá, mi caballo resbaló cerca de una pendiente. Yo me caí y fui rodando y resbalando, pero me detuve precisamente al borde del precipicio. ¿Te imaginas qué milagro que acaba de hacerme Dios? A lo que Pascal respondió, Y qué milagro que acaba de hacerme Dios a mí. Que cuando venía, ni siquiera me caí del caballo. Ahí está pues esa moraleja, ustedes la sacan, ¿no? Cuántos milagros Dios hace cada día para nosotros. Pero como estamos esperando siempre lo extraordinario, lo espectacular que ni siquiera en el tiempo de Jesús sucedió, nos perdemos de muchos milagros cotidianos que Dios nos hace. Como ese de habernos despertado esta mañana con vida, tener la fuerza para trabajar, tener la oportunidad de seguir construyendo familia, de luchar, de ser felices aún en medio de las dificultades, y de poder decir, estoy vivo. Próximo acercamiento, conoceremos un poco dónde fue que nació Jesús, en qué ciudad, porque con respecto a eso, los textos evangélicos nos pueden desorientar un poco, aunque pues lo sabemos, ¿cierto? Bienaventurados, felices, afortunados, dichosos, todos y cada una de aquellas personas que escuchan la palabra de Dios y la práctica. Hasta un próximo acercamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!